sobre los avances en este proyecto y el carril que fue habilitado para circulación hacia el Puerto de la Libertad. Uno de los carriles del paso a desnivel de Redondo de Lutila fue habilitado por el Ministerio de Obras Públicas para agilizar el tráfico en el sentido que conduce al Puerto de la Libertad, sobre todo ahora que se acerca el periodo de vacaciones y cientos de personas visitarán las playas. ¿Por qué vamos a habilitar solo uno? Porque vamos a estar trabajando en los barandales de protección para garantizar la seguridad vial de todos los conductores que transitan por este tramo, porque miles de vehículos que han transitado por este sector pasaban alrededor de media hora aproximadamente para poder pasar solo por un redondel. Entonces a través de esta obra vamos a recortar los tiempos y costos de transporte para la población, vamos a mejorar el comercio, el turismo. El proyecto tiene el 91% de avance y según el titular del MOP será finalizado el próximo mes, facilitando el tránsito a los automovilistas y motociclistas que diariamente utilizan esta vía. Esperamos que cerca de 35 mil conductores vayan a transitar por este paso a desnivel que conduce desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Nosotros esperaríamos que la obra como tal se finalice el próximo mes de agosto, ya con todos sus detalles, es decir, se va a terminar tres meses antes de lo que teníamos previsto. Nunca una obra pública se había terminado en tan corto tiempo. Por otra parte, el funcionario dijo que durante las vacaciones agostinas se mantendrán controles y despliegues de gestores de tráfico en las diferentes carreteras para evitar congestionamientos, por ejemplo, en el sector conocido como El Faro, en el Puerto de la Libertad, donde el flujo vehicular es mayor. En todas las carreteras de nuestro país vamos a estar apoyando con gestores de tráfico en los destinos turísticos para poder agilizar el tránsito vehicular de toda la población que se dirige hacia estos lugares. Vamos a tener también servicio de grúa totalmente gratis, las 24 horas del día, de cobertura a nivel nacional. Además, aseguró que el parque de diversiones que se construye en el malecón del Puerto de la Libertad cuenta con importantes avances, por lo que en los próximos días, junto al Ministerio de Turismo, anunciarán cuándo será habilitado. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.